En un vertedero improvisado han convertido la cañada grande de la ciudad de San Francisco de Macorís. Personas desconocidas lanzan desechos sólidos a cualquier hora del día, sin que las autoridades competentes tomen carta en este asunto, de acuerdo a la denuncia hecha este jueves por el nombrado Simeón Mejía Duarte. La situación es que la quebrada ya en la calle de la 27 de febrero, o la que está saliendo desde la Javiela, están tirando a todo el mundo la basura, de rabo y chivo, de todas partes vienen tirando la basura ahí. Y ahí están tirando perros muertos, ahí no saben si tiran gente, de todo están tirando todas las casas de animales ahí. Entonces ahí hay una casa que cada vez que la dueña viene de Nueva York tiene que mandarla a limpiar, porque hay un aparato para sacar esta basura ahí ahí. Y la casa está perdida, no es la basura. Y otra, hay una casa que tiene en el lado que ahí casi no pueden vender, pero ahí abajo que tienen. Eso es mi cuento. ¿Cuál es el llamado que le hacen al lado? Bueno, la llamada que yo hago es que pueden ver si pueden poner dos o tres policías de seguridad ahí, o de noche o de día, porque la están haciendo de noche y también de día. Y que hagan ahí a favor, pasar ahí a ver si pueden limpiar eso, porque eso está, cuando viene hasta seis pientos van a criar ahí ahí. Y no tiene, su noticiero regional, Robinson Polanco.